El presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, sostuvo una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo de la Sección 15 de Hidalgo, donde quedó de manifiesto la unidad del sindicato para responder a los agremiados con más y mejores servicios y al país con educación pública de calidad, indicó el dirigente. Aquí, el líder nacional del sindicato dijo que la unidad es un principio histórico y que tiene la obligación de protegerlo. Díaz de la Torre dijo que México ha cambiado y el sindicato ha acompañado al país en su transformación. En el sindicato, advirtió, no caben las actitudes patrimonialistas porque el sindicato es un patrimonio colectivo. Luego de llamarlos a redoblar esfuerzos para responder a los nuevos tiempos del país y del sindicato, afirmó que los dirigentes deben estar cada vez más cerca de sus agremiados y responder a sus necesidades. Dijo que se trata de un sindicalismo cada vez más transparente, de compromiso y de servicios que eleve la calidad laboral y la vida de los trabajadores, así como de una educación de calidad. En el encuentro, Juan Díaz anunció que pronto dará a conocer programas de desarrollo profesional para los maestros, financiados por el sindicato, que los apoyarán en su capacitación. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.